Dieciocho cambios al piso Me gustan mucho las viejas, no le hace que estén casadas Mi pasión son las morenas, también las güeras me encantan De todas las que he subido al camarote en una cebaca enojada Soy truquero y con orgullo lo digo, es el oficio que he aprendido Y me llevo a varios caminos de subida o de bajada A veces con hambre o frío, porque no soy desvelado Pero llego a mi destino, y aunque llego oliendo a dice Pero chequenme el bolsillo Y ahí le va pa' todos los que andan chambeando en el volante Y ahí le va primo, y soy el plebe guerrero Así nomás, y fuga, fuga El espinasco del diablo, con la sierra y la montana La rumorosa es un postre, con cincuenta toneladas Y también me han encampilado las luces, dañan las vegas nevadas También me gusta la fiesta, y la entiendo a la pisteada Una comida casera, pa' volver a agarrar piada Se metió el sol cuando agarró mi arretera y me salió en Guadalajara Soy truquero y con orgullo lo digo, es el oficio que he aprendido Y me llevo a varios caminos, de subida o de bajada A veces con hambre o frío, pero soy desvelado Pero llego a mi destino, y aunque llego oliendo a dice Pero chequenme el bolsillo